¡Aplausos! ¡Dale rienda suelta a tu fantasía! ¡Sonrisa y lágrimas te traigo yo! ¡Te traigo yo! ¡Aplausos! ¡Dale rienda suelta a tu fantasía! ¡Sonrisa y lágrimas te traigo yo! ¡Te traigo yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale rienda suelta a tu fantasía! ¡Sonrisa y lágrimas te traigo yo! ¡Te traigo yo! ¡Sonrisa y lágrimas te traigo yo! ¡Sonrisa y lágrimas te traigo yo! ¡Sonrisa y lágrimas te traigo yo! para pregonar la comierta, Pepe Martínez, le entró el gusanillo del carnaval. Fue en una emisora, quien les habla quiere muchísimo ahí, mis primeros militos en la radio, la voz de Andalucía, la emisora de Boimba. Bueno, pues ahí hizo sus primeros militos con Salvador Carrasco, un hombre de las juntas, gran locutor de Cádiz, de Córdoba, que transmitía por aquel entonces el carnaval galitano, pues ahí es donde Pepe Fernández dio sus primeros pasos, hizo sus primeras coplas delante del micrófono, y en 1934, en frente del carnaval con la Chirigota, los pregoneros, y se presentó en el concurso del carnaval galitano en 1986. Formó su primer grupo, carnaval todo elé, después fue un autor y director de los Dandis, su comparsa se llamó Píteres, y después participó en San Rosso Cartabal. Bueno, primero ya el concurso comenzaron los premios, Sentimiento Andaluc, el fotógrafo de los patos, el guardacurado, la barbota y el soldado, primeros premios, los tímicos locos, Farolas de Luis Rivera, Caimanes de la Cuenzanta, Panameños, Las Chochonas, El Espía J.K. Interés del equipo, a lágrimas, al loro, los mortadelos, las campanitas de la Cuenzanta, Orgullo Charro, Canela, la hija de Viruela, románticos enamorados, vampiros, autóctonos... ¿Qué quieren que les diga? ¿Hay más experiencia carnavalesca? ¿Se puede tener un currículum de carnaval más amplio que el que tiene Pepe Fernández? Sí. ¿Se puede ser amigo del comisario, de Antonio Pobos, que también ha sido un pregador del carnaval de Córdoba? ¿Se puede seguir matando el gusanillo como tú te fuiste pa' la tumba y tu equipo pa' segunda? Es una palabra que no ha colgado ni mucho menos los trastos y que está aquí para ponerse la mano en el corazón y sacar de ahí todo lo que el carnaval le ha dado. Quiere mucho al carnaval, lo sigue queriendo, es un carnavalero antiguo y creo que nos va a poder cantar y contar un montón de cosas para invitarnos, esa es la misión de un pregadorero, a salir a la calle, a partir de que termine esta ceremonia, lanzarnos en esta ocasión a las cendillas y aledaños en esta semana de carnaval y luego ya a las zonas netamente carnavaleras el próximo fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.